El exdiplomático Víctor Hugo Tinoco considera que Nicaragua podría recibir financiamiento de organismos internacionales para afrontar crisis por el COVID-19, siempre y cuando se vigile cómo se administra porque no genera confianza por la situación sociopolítica del país. Los organismos internacionales que ya no le tenían confianza a este gobierno, a la dictadura de Ortega, ahora tampoco quieren estar votando el dinero. Yo creo que la única forma como Ortega puede recibir, o más que Ortega, como el pueblo nicaragüense puede recibir ayuda internacional, es que aquí la ayuda internacional venga y sea supervisada por un equipo internacional que pueda saber, primero, hacia quién se dirige el dinero, cuánto les van a dar, qué criterios se están usando, porque si no el riesgo es que todo ese dinero se desaparece. Y lo digo con toda responsabilidad, como está pasando con las 25.000 test del COVID-19 y ahí vino la OPS, le dio los 25.000 test del COVID-19 y nadie sabe cuántos se han usado, dónde los han usado. A mí la impresión que me da, hasta que me da, es de que los están guardando para usarlos con su gente, con su gente de su círculo cercano, para usarlos con la policía, para que la policía, que es la que lo mantiene, no se le enferme. Tinoco agrega que la posición del mandatario este 15 de abril evitará que más organismos apoyen a Nicaragua como lo hizo el FMI. No tiene un plan, sale después de 31 días de estar acostado en su casa, descansando, sale a hablar, no presenta un plan, no dice qué va a hacer, no dice cómo se van a proteger los nicaragüenses, ya no puede mandar a la gente a las playas porque ya desaparecieron. La semana santa ya pasó, además de eso no, está haciendo todo lo contrario de lo que se debería hacer. Entonces yo creo que Ortega con esas actitudes absurdas, demenciales, que martirizan al pueblo de Nicaragua. Noticias 12, Honduriña, Ortiz.